Hola compadre, y si usted quiere que su picoco suene bacano, como suena el rebelde, pues no lo piense dos veces, busque la tecnología que se ha impuesto en Carzaquena, la técnica de Eddington Senna John Guardiola, el texto de la pistola. Este le llaman La Propia Llama, otro de los de las colecciones del rebelde, compadre Jesús María. Mi compadre Metal, le dicen la llamita, compadre. Mi compadre Tony en la batería, y mi compadre Elio en el piano, compadre. La propia llama, la propia llama, la llama la comodidad. La verdad es que no somos número uno, pero estamos demostrando que somos los de Peñajeros Perreos en Cartagena. Compa, el archivato, con esos almuerzos, que vamos por ahí, vamos por ahí. Viva, viva a la violencia, la propia llama. La propia llama, la propia llama. La propia llama. A continuación, el rebelde. Presenta a todos los de la playa. Otro de trato nuevo y original, no lo tiene nadie. Baisamón, gózcalo. Que quiere esapointsidad. Un padre, los que pueden y los rebeldes Saludando también a la morocha El Líbano, papá La propia llama, la propia llama Para el nero ricaute El Ray del Cocochevere Padre Pocho La herederte alegrando los corazones tristes El Víctor Bien, de la comilla Padre Oscar y José El Pavarotti También inaugurada Mi compadre Jason, papá, termina Tiene la llama Otro que va, compadre Obviamente con otro que va adelante Bueno, compadre Para el nero ricaute Propia llama A toda la gente brava A la gente firme A la gente pesiva Mi compadre, Carlos Guante A la gente del Ray del Carey En especial a la gente El Ray del Paco ¡Oh! 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 Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien El verdadero concierto. Y en San Andrés, a Luis Miguel Almanza, el Johnny y compadre Golpeo. El cabecilla del rebelde, Ender, compadre Ender. Saludo, Cotial. Padre, saludando también a la gente de La Boquilla. Compadre, que el rebelde juegue, compadre, el más cruel, el más pegado de La Boquilla. Gente de La Boquilla. Dino a la droga. Gente de María Elisa. Dino a la droga. Dino a la droga. Venga, qué programa elegante. Campeta legal. Compadre Guevara y Buendía. Estamos en parranda, compadre. En Carrajena hay una trilogía. Que pesa, claro que pesa. Ellos son Miguel, el choque y el rebelde. La disciplina. Que se crece. Dino a la droga. Dino a la música. No toques, mami, no toques. Cuidado, te vas a quemar. El Kenny y los bomberos pueden coger este juego. El Kenny y los bomberos. Mami la voy a apagar. Oiga. Mami la voy a apagar. Y el que se me está. Mami la voy a apagar. Mami la voy a apagar.